Josefine Kibuchi Josefine Kibuchi es una chica que se acaba de graduar con muy buenas notas de la secundaria. Le gusta la cocina y su sueño es llegar a ser chef. Mi nombre es Josefine Kibuchi. Me gustaría ser chef porque me encanta cocinar. Estoy muy agradecida a los chefs profesionales que me ayudan a alcanzar mis sueños. Josefine vive en el poblado de Huaroco, en los alrededores de Nairobi, y está orgullosa de su casa porque es la única con paredes de yeso y pintura. En una esquina tiene un barreño y un bidón de agua que utiliza para ducharse. Enfrente, unos clavos para colgar su escaso vestuario y un hornillo en el suelo para cocinar. A media hora andando, atravesando el slum, se encuentra la Escuela de Hostelería Kibondeni. Con más de 50 años de trayectoria, es pionera en toda África en el ámbito de la hostelería. Soy la directora de Kibondeni College of Kitchen and Hospitality Management. Kibondeni es la primera escuela de hostelería en todo el este de África. Quería agradecer a todos los cocineros profesionales que han ayudado a estas niñas a llegar a sus sueños. Muchas gracias. Al igual que Josefine, hay muchas otras chicas que sueñan con tener un futuro para ellas y sus familias, en la única industria que conocen, el turismo. Las más emprendedoras piensan ya en su propio negocio. Arambé, a través del proyecto Chef to Chef, busca padrinos para ellas entre los grandes chefs españoles. En la primera edición del proyecto colaboraron Jesús Almagro, Paco Roncero y el grupo NH. Cada chef apoya, a través de redes sociales, la campaña de crowdfunding de este proyecto y elabora un plato inspirado en su padrinada que puede incluir en la carta de su restaurante como plato solidario. Ahora buscamos nuevos chefs que apadrinen a las chicas de Kenia para que puedan estudiar en Kibondeni y en Tewa y así puedan hacer realidad sus sueños. ¡Gracias!